En este camino de reencuentro, buscar la paz y la unidad, haciendo legislador, que lo fui varios años, votamos, yo creo que adecuadamente, reparaciones económicas para víctimas y familiares de víctimas de la dictadura. Y que uno piensa, si no es también de justicia, y yo creo que es de justicia, que haya una reparación económica para las víctimas y familiares de las víctimas de la guerrilla, de los movimientos armados. Es un tema de justicia y es una concepción de pensar los derechos humanos en forma integral. Yo creo que quedó para atrás ese tema, y llega un momento que hay que ponerlo arriba de la mesa, con criterio de justicia, con criterio de encuentro, con criterio de unidad y de reparación, porque sufrieron muchos uruguayos y sufrieron muchos uruguayos, y los derechos humanos son integrales para todos, esa es la protección. Hay un proyecto de ley presentado a final del año pasado, el presentó el partido Cabilo Abierto, que intera la coalición. Hubo proyectos de ley, en mi vida, legislador, vi proyectos de ley presentados por legisladores en diferentes circunstancias. Bueno, el razonamiento es, en momentos en que todos tenemos la voluntad de mirar para adelante, bueno, que estas cosas sirvan para mirar para adelante. No se hace con intención de vidrio retrovisor, sino de la unidad y la paz de los uruguayos, y de hacer justicia, y justicia en forma integral y plena.